Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta cargaron con una suma de dinero no determinada de una banca de lotería ubicada en el municipio de Pimentel, sin que hasta el momento se tenga pistas de las entidades de los delincuentes. De todo el dinero y los dos cedulares. ¿Qué cantidad de dinero? No le sé decir. ¿A qué hora fue eso? Como a las 12. A las 11. A las 11. A las 11. A las 11. ¿Con qué la apuntaron? ¿Con qué la amenazaron? Con un puñal. Con un puñal. Dos sujetos. Dos sujetos en un motor. En cámara de Inicio Severino para NTN, Joanny Cordero.